Si, sientes un orgullo muy cerca de ti, una en el llega un beso para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gusto del cielo todo sobre el altar. Hay una sin viva con bendición en sus manos. Y dice, ahí, abre el corazón en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia es suya o si el cielo va a morir, y se distrayeron de aquellos queridos, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia es la linda, vea, 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 vea. Y si, para el mar. Si, de la risa, del pueblo, de tu voz y la hora, confía en el mar, lo pues se mientras tu boca, la bendición llegó y que la vamos a llevar. Y dice, ahí, abre el corazón en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar sube mi mamá de todas las direcciones los cielos y la iglesia subió como si el cielo bajó y sé que está lleno del terreno de Dios porque el mismo Dios está aquí y dice con esto, con esto y dice a mí, ángeles por alto en este lugar en medio del pueblo y junto al altar sube mi mamá de todas las direcciones y lo sé si la iglesia subió o si el cielo bajó y sé que está lleno del terreno de Dios porque el mismo Dios está aquí y dice a mí ángeles por alto en este lugar que viva el pueblo y junto al altar sube mi mamá de todas las direcciones y lo sé si la iglesia subió o si el cielo bajó y sé que está lleno la iglesia subió y la iglesia subió y se que está lleno y la iglesia subió y se que está lleno y lo sé y lo sé y dice o si el cielo bajó y se que está lleno ya que eres de Dios, porque el mismo Dios está aquí.